Hola que tal, soy Juan el Chapo Izquierdo. El día de hoy vamos a ver una técnica de anticipación para lograr llevar al compañero al suelo. Vamos a ello. El detalle es Jab 1 para distraer al compañero y el Jab 2 directamente. Vengo al hombro, talón y cae. Y quedo aquí. Muy atentos, la cara siempre arriba, aquí no, aquí. Vale, el gesto más importante a tener en cuenta es que realmente lo que tiene el compañero es el gesto de a la vez que yo empujo, estiro dando el brazo, recojo pierna hacia mi y empujo brazo. Luego, hay gente que le gusta intercambiar las piernas cuando entra. Igual, 1, cambio piernas, me salgo de su línea, pillo y empujo, camino. A mí personalmente me gusta mucho directamente ir directo porque uno no se lo espera venir. Y aquí lo que tira es eso, me tengo que estirar el brazo y traes la pierna hacia mí.